¿Qué es la política? Hoy es una iniciativa para sacar al logo de la lista de animales protegidos y hace dos semanas fue el IRPF. De nuevo el Partido Popular consigue arrebatar los votos de los socios de coalición y convertirlos en sus aliados. El Partido Popular va a ganar una votación gracias a que el PNV y Junts per Catalunya van a votar a favor descolgándose del bloque de la investidura. Este gobierno jugándose mucho sumó su voluntad con la voluntad de cientos de miles de personas. El lobo es una especie clave, lo llevamos diciendo muchos años. El convenio de Berna ya dice que el lobo ibérico es una especie de interés comunitario. Porque no todo es esto, no todo es lo que tocamos o lo que vemos. Lo que no vemos, lo que sentimos es lo verdaderamente valioso. Y por eso yo agradezco de todo corazón al gobierno de España que siga firme en la defensa del lobo. Los datos siempre son importantes también en este asunto. No solo no todas las muertes del ganado se pueden atribuir al lobo. Es que son el 0,01%. Nos lo cuentan ganaderos y expertos. Es más, aseguran que en muchas ocasiones se acusa al lobo para poder cobrar subvenciones. No, desde que el lobo no se caza, 2021, no hay más lobos. Es lo que apuntan los primeros datos. Y aunque no hay más lobo, sí hay más dinero, más subvenciones. Cuando se nos muere un becerro se nos paga mucho dinero. Y eso es algo que no se dice. Y además pagan a los 15 días. Es decir, que los pagos son muy rápidos. Pagos rápidos y muertes que en muchos casos no se comprueban. Inca es ganadera y sabe que no es lobo todo lo que parece. Que te paguen 800 euros es una barbaridad. Entonces, claro, les gustaría que siempre fuera ataque del lobo e intentar pasarlos como tal. Pero claro, si no lo son, no lo son. Pero de todo el ganado muerto, ¿qué porcentaje es responsabilidad sobre el papel del lobo? Apenas un 0,01%. Evidentemente es muy impactante encontrarse un animal herido o matado. Pero creo que tenemos que tener en mente cuáles son las cifras. El 0,01% como tasa de mortalidad no me parece que justifique esa inquina o ese argumento de que el lobo acaba con la ganadería. Por eso, pese a las presiones de algunas comunidades autónomas para que vuelva a cazarse, sus defensores lo tienen claro. El ganado es privado, el lobo es público. No podemos beneficiar a un sector económico a costa de un bien de interés público. Las buenas prácticas ganaderas serían la clave para la convivencia. Voy a mostrar algo hoy que nunca he mostrado. Se trata de esta carta. Una carta fechada el 30 de abril del año 19, del 2019. Día 30 de abril. Es una carta que viene dedicada a mí, dirigida a mi persona, Luis Miguel Domínguez Mencía, presidente del Lobo Marley. Y la envía presidencia de gobierno, el gobierno de España. Concretamente el señor Iván Redondo, que es el director del gabinete de presidencia del gobierno, me envía esta carta. En ella se dice, estimado señor Domínguez, en nombre del presidente del gobierno le agradezco la carta que le ha dirigido, en la que le hace partícipe de la campaña promovida por su organización para la protección por ley del lobo ibérico. Así como las firmas que han recogido en apoyo de esta iniciativa. De igual manera, quiero expresarle nuestra gratitud y le hacemos llegar en nuestro interés de que nos reunamos el año que viene, sin duda, próximamente. Bueno, cuando esta carta a mí me llega el 30 de abril del año 2019, es unos días antes de que yo sufra un accidente cerebrovascular y haya un derrame cerebral que casi me mate. Es decir, que yo me voy a ir al otro mundo con esta gran alegría, porque cuando yo recibo esta carta, mi corazón se ilumina. Todavía sois muchos y muchas los que me preguntáis, bueno, Luis, la política, ¿por qué meterla en el tema del lobo? Pero, ¿por qué la política? ¿Por qué la política? ¿Cómo que por qué la política? ¿Qué importante es que la presidencia de un gobierno o de un país introduzca en su agenda lo que nosotros deseamos, que es la defensa y protección por ley de nuestras especies? ¿Qué importante era eso? Claro, había que conseguirlo. Y eso se consigue después de años de mucha lucha. Todas aquellas firmas que recogimos después de 10 años de actividad intensa, en el caso del lobo Marley y otras entidades, cada uno en su hábitat, en su nicho ecológico trabajando, todo eso fue recogido y licuado por el gobierno de España. Todo eso a mí me hace pensar que las cosas son posibles, que los sueños se materializan. Y que hoy, desde septiembre del año 21, contamos con la tranquilidad de que nuestros lobos ibéricos no son masacrados, no son machacados, no son matados como antes. Hoy el control letal de las poblaciones del lobo ibérico que hacían las comunidades autónomas no solo está prohibido, es que es ilegal, es que si matas a un lobo ibérico hoy lo podrás hacer furtivamente, no te digo que no, pero si lo haces a pecho descubierto vas a acabar en la cárcel, porque hoy el lobo ya ha sido reconocido por el gobierno de España, por este actual gobierno de España, como patrimonio natural de todos los españoles. Si lo haces acabarás en la cárcel, no cabe ninguna duda. En fin, esto quería compartir con vosotros, historia de la conservación. Las cosas nunca son por casualidad y las cosas nunca vienen de manera mágica. Las cosas vienen cuando se trabajan y cuando hay voluntades y sumamos las voluntades. Este gobierno, jugándose mucho, sumó su voluntad con la voluntad de cientos de miles de personas a los que Lobo Marley movilizó, es verdad, en diferentes manifestaciones por toda España y hoy el lobo ibérico es un taxón absolutamente protegido por ley en todo el Estado español. Gracias por ver el video.